Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi mamá a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Y ahora te ríen y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño, ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tus amiguitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidame Pero si tú, si tú amas, quieres chingar Yo te lo meto y tú devoras Ma, yo no te engrilleto, si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras y te lo meto Hay muchos enviosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo, a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirlo en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me reo en tus pies Yo solo te quiero comer tus fantasías otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tu mamá quiere chingar Yo te lo beso y tú le jodas Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que lo de nosotros es otra cosa Baby, tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime a ti te odia pero lo que ella no sabe Es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, 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 Bad Bunny, baby Mera dime Capón y los intonados de los Illuminati Anuel Esto es la hojita de Jipi Río hasta la muerte, baby Anuel Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Mera dime Mambo Kings Fabian Eli Mera dime Fabian, mera dime Luyan Jap Kings, baby Real hasta la muerte It's the music, baby Madarme potro, verde Madame patro, verde Olien Y un gritón Alma Alma Conjeley Y Chis ağı Párate Y un gritón Que soy tú El de An метá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja". 아� reptático Sumnos Pr$%%%%yajajajaajajaj Bell 좀 Lejalla Gracias por ver el video.